Bueno, vamos a grabar el nuevo episodio de Modo Carreca en Madrid, ¿no? Vamos a ver qué tal, ¿no? 101, ¿eh? Pua, terrible ya. El episodio 101, ¿eh? A ver cómo está la cosa, ¿no? No. ¡No! ¡No, otra vez no! ¡Otra vez no, de verdad! ¡No! Pues como veis, como veréis en el título, la he liado. Pero no un poco. Un poco. La he liado muchísimo. He guardado este modo carrera sobre el del City. Chicos, bienvenidos a FIFA 22. Bienvenidos, por fin, a la carrera con el Real Madrid. Vamos a empezar. Mi pitúor, mi pitúor, al final del partido. Tres a dos, ganamos el líder. Con un jugador menos. Cuarenta, en parte de los treinta minutos de partido. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué final! ¡Qué final de la Champions! ¡Qué final de temporada! Chicos, yo no sé si esto es el final de la serie. Sí lo es. Muchísimas gracias por haberme acompañado todo este tiempo. Pero si este es el final de la serie, quería darles las gracias a todos. Ha sido una serie increíble. Yo no sabría deciros si el mejor modo de carrera que hemos hecho con el Real Madrid probablemente está en ese debate. Y de verdad, es que ha sido espectacular. Y esta última temporada es que me parece un cierre perfecto. No sé si va a ser el cierre, lo digo. No lo sé. Tengo que reflexionar, tengo que... Tengo que ver. Tengo que ver cosas. Pero si este es el final, no puede haber un mejor. No puede haber un mejor. No puede haber un mejor. Gracias por haberme acompañado todo este tiempo. Gracias por ver este vídeo si estáis todavía en este punto. Y nos vemos con más contenido en el canal. En el canal seguirá viendo contenido. Si no es en Madrid, habrá otra cosa. Si no es en Madrid, habrá otra cosa. Pero esta serie es... Ha sido, hasta este momento, es... Y aunque acabe aquí, será. Porque quedará aquí en YouTube siempre. Increíble. Creo que después de eso no hay muchas más explicaciones que dar, ¿no? Ha vuelto a ocurrir. Ha vuelto a ocurrir años después. Seis años después. Ha vuelto a ocurrir que... Bueno, pues que por accidente he perdido una partida, he perdido un modo carrera por guardar otra partida encima. Quiero ir a decirme, ¿o no? El otro día he grabado tranquilamente un episodio de Los Reyes. De hecho, iba a grabarme dos episodios seguidos ese día. Y... Bueno, grabé el primero sin problemas, tal. Y cuando terminé el segundo fui a guardar la partida, ¿no? Y dije, ¡Uy! ¿Cómo que tengo un guardado de hoy mismo del Madrid? Si yo hoy no he jugado al modo carrera del Madrid. Guardé tranquilamente el de Reyes, salí al menú del juego, cargué la partida del Madrid y efectivamente... Yo no había jugado ese día al Madrid. Ese guardado que ya había hecho en el Madrid era el de Reyes. Joder, es jodido, ¿no? Es jodido. Os he puesto música triste, no sé si algunos habrán emocionado. Yo me he emocionado haciéndolo. Puede parecer de coña, pero al final esa serie más importante del canal es una serie que llevamos haciendo desde el mes de octubre, creo que empezamos este año y estamos en mayo. Tío, han pasado siete meses. Yo llevo siete meses con esta serie, ¿sabes? Para que se vaya de un día para otro y por un error, ¿sabes? Es duro. Es duro. Es duro. Es que, claro, es que os lo dije, que este canal de Discord lo sabrá, ¿no? Yo lo anuncié esto hace tiempo, ¿no? Hostias. La carita que se me ha quedado cuando he visto esto, ¿no? No tengo clip, no tengo reacción al momento en el que me doy cuenta de la que he liado. Realmente el momento en el que yo me doy cuenta es cuando veo que hay un guardado de ese día y digo, no, yo hoy no he jugado a esto. Yo hoy no he jugado a esto. Y yo ya ahí dije, tiene mala pinta esto, ¿eh? Y yo ya sabía que la había liado. Es complicado, es complicado, es complicado, es algo que puede pasar porque al final, bueno, pues, pues eso, pues. Joder, son muchas partidas y, bueno, pues, por error, pues puede guardar un archivo en lugar de en otro. No me va a pasar con una que acaba hace tres meses, no, me va a pasar pues con las que tengo ahora mismo abiertas, ¿no? Que son las más recientes y es donde me puedo equivocar, donde me puedo tener error. Y es donde lo he tenido. Es jodido, chicos, es jodido, de verdad. Claro, y es que a mí me rompe todos los esquemas para que haya estado los directos en Twitch, incluso en YouTube, también lo he comentado alguna vez, ¿no? Vamos a hacer la gala espectral 2022, el vídeo de... directo, mejor dicho, recopilación con los mejores momentos del año. Y claro, yo ya lo tenía todo planeado ya para, oye, las series van a durar hasta aquí para que la gala espectral sea en este punto. Pero claro, te cargas la serie del Madrid y es que te cargas la serie más importante del canal. Entonces, llevo... Yo esto lo sé desde hace una semana, casi. Claro, vamos a adelantar el final de las series. Vamos a adelantar el final de las series, vamos a acabar las series antes. Es decir, mis vacaciones de verano, digamos, del canal y de modo carrera y tal, van a llegar antes. Van a llegar antes porque claro, es que si la serie del Madrid todo pierde un poco el sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora ya os iré anunciando fechas y cosas y tal, pero bueno, ya he ido dejando caer cosas. Por ejemplo, la serie de suscriptores ya todo lo que llegaba va a ser en directo. ¿Para qué? Para hacerla lo más rápido posible, ¿no? Y oye, hacer una buena serie, pero en lugar de hacerlo en vídeo que tardaría más, pues lo vamos a hacer en directo. Y la serie de Rejens, esta temporada que está ahora mismo activa, será en vídeo. Y a partir de la siguiente, porque yo entiendo que habrá como mínimo de Rejens tiene que haber una más. Yo creo que como mínimo habrá una más. Será probablemente en directo. Muy probablemente sea en directo esa serie o la haga en vídeo sustituyendo los días que teníais vídeos en Madrid que son lunes, viernes y viernes. Ya veré cómo lo diseño, ¿no? Me gustaría comentarlo también con vosotros en algún directo o alguna cosa. Me gustaría comentarlo con vosotros a ver qué opináis también. Que claro, no he podido comentar nada con vosotros hasta este día porque, hombre, no os iba a decir oye, que se ha acabado la serie en Madrid. No. Creo que tenía que hacer un vídeo, ¿no? Para explicarlo, para que lo vieseis todo. Bueno, joder, ha vuelto a pasar, ha vuelto a pasar. ¿Quién me lo iba a decir? De hecho, Doble J muchas veces comentaba, ¿no? De, uy, vas a guardar encima de como ya te pasó con el City, ¿no? El modo carrera ese con el City que perdiste, ¿no? Los veteranos del canal sabrán, ¿no? Ese clip que he puesto de FIFA 16 de cuando pasó que también es que fue lo mismo. Guardé una partida encima del modo carrera que tenía en ese momento activo con el Manchester City y perdí esa serie de Manchester City. Pues ha pasado otra vez pero con el Real Madrid. Y casualidades de la vida, de verdad, yo no lo he hecho a propósito. El último episodio ha sido de 100. Casualidades de la vida, casualidades de la vida también. Al final de la séptima temporada dije, hostia, si la serie se acaba aquí es perfecto. Pero os juro que no lo he hecho a propósito. Algunos se pensarán, no, lo has hecho a propósito porque ya al final de la séptima temporada dijiste que se podía acabar la serie ahí. No, tío, no lo he hecho a propósito. No, por favor, no, no, no penséis que lo he hecho a propósito. No lo he hecho. Ha sido, ha sido completamente accidental. Y bueno, eso es lo que es. Es que no hay más historia. Chicos, se ha acabado la serie. De un día para otro, sí. Sin yo quererlo, sí. Se ha acabado. Ya no podemos hacer nada, no puedo, no tengo forma de recuperar ese archivo. Como mucho podría recuperar, pues yo que sé, el punto en el que hice el cambio de Play 4 a Play 5, pero de eso estamos hablando, no sé, estábamos ahora mismo en la octava temporada, a lo mejor eso era en la cuarta o la quinta, o por ahí andaría. No tiene sentido ahora mismo volver a ese punto, es que no tiene ningún sentido. Así que lo mejor es que la serie acabe. La serie acaba, no va a haber ninguna serie que la sustituya. Acabaremos el modo carrera de Reyes 2, acabaremos el Real Unión Espectral, la serie de suscriptores, y fin. ¿Vale? Ya iré adelantando fechas, ya iré comentando cosas, pero, hombre, para darle un cierre final a la serie, que menos que vaya, pues echar un ojito a las estadísticas, y os aviso, ya en la descripción, si alguno ha estado atento y ha estado por ahí bicheando, pues bueno, en la descripción de este vídeo tenéis la encuesta para votar el once ideal de la serie, ¿vale? Que os lo pongo ahora mismo en pantalla. ¿Tenéis para votar este once ideal? Bueno, básicamente pues con los mejores jugadores de la serie, esta vez lo hemos hecho con formularios de Google, ¿vale? Lo he hecho con formularios de Google, y creo que va a funcionar bastante bien, mira, de hecho, creo que aquí, vale, vista previa, podemos hacer una vista previa, mira chicos, básicamente entras aquí, esto es lo que os va a aparecer a vosotros, y, bueno, pues básicamente es un ranking, es un ranking, ¿vale? Tessier, Rodribasos y Courtois, pues venga, Courtois yo creo que ha sido el primero, evidentemente no me pongáis que esto es un ranking, ¿vale? Courtois, pues venga, yo pienso que Courtois ha sido el mejor portero, Rodribasos el segundo y Tessier el tercero, venga, y así con el resto de posiciones, un máximo de cinco, ¿vale? Hay algunas en las que aparecen más de cinco jugadores, pero solo votáis por cinco ganadores, ¿vale? Solo votáis por cinco, es decir, aquí Casemiro, yo que sé, Militar tercero, Delis segundo, Pedro Rivera y Rodribasos el quinto, y la de MVP, esta vez en lugar de poner a los mejores jugadores por valoración, he puesto a los jugadores que como mínimo habían jugado 100 partidos en la serie, ¿vale? Así que todos estos jugadores han jugado como mínimo 100 partidos en nuestro Real Madrid y oye, así recompensamos un poquito más a los defensores, a Diego Courtois, a Mesportero, que quizá no son jugadores con tanta valoración y no los he puesto en votaciones de otras series, ¿no? Así que nada, aquí podéis hacer vuestro top cinco de la serie, como digo, aquí aparecen muchísimos, pero no me vayáis a contestar, no me vayáis a contestar todos con el uno, no, 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 ¿vale? Esto es para que elijáis, no sé, Valverde el uno, Asensio el dos, Casemiro el tres, Rodrigo el cuatro y Mendiel cinco, ¿vale? Es uno por, es uno por posición, esto es un ranking, ¿vale? Por favor, un poquito de cabeza, lo he explicado bastante bien y de hecho habéis contestado bastante bien normalmente cuando habéis respondido a este tipo de cosas, así que, chicos, encuesta para conciliados de la serie, la tendréis en la descripción y bueno, simplemente pues, voy a echar un vistazo si queréis, un poquito a las estadísticas, ¿vale? Si alguien quiere echar un vistazo a las estadísticas puede parar el vídeo, yo creo que así se ve en buena, está bien ampliado, si no, pues mira, lo amplío, lo amplío hasta ahí, ¿vale? Y aquí podéis ver individualmente las estadísticas de cada uno de nuestros jugadores, ¿vale? Bueno, es una pena que la serie se acabe, pero se acaba, todo acaba algún día, ¿no? Si no era hoy, iba a ser dentro de un mes, a la serie le quedaba un mes, ¿no? Por lo menos ha sido aquí y no ha sido en enero, pues que si llega a ser en enero me pego un tiro, bueno, me pego un tiro no, probablemente habría reiniciado la serie, ¿vale? Pero bueno, por lo menos ha sido en la recta final y ya habíamos hecho siete temporadas completas, no es, dentro del drama que supone haber perdido la serie, no ha sido el drama mayor, ¿vale? Dentro del drama que supone no ha sido el drama mayor. Bueno, como digo, aquí podéis ver estadísticas de todos los jugadores, los que veíais arriba a la derecha en el cuadro eran los mejores en cada opción, y bueno, si esto sirve un poco para las votaciones, pues perfecto, como digo, esto de aquí arriba a la derecha son los que más han hecho, pues lo que pone, ¿no? Partido jugado, asistencia, porteras a cero, tarjetas amarillas, tarjetas rojas y embaloración media. Chicos, nada más por aquí. Deciros que ha sido una serie increíble, como yo mismo he dicho en ese clip que habéis tenido, ¿no? Del final de la séptima temporada. Y nada, muchas gracias a todos. Espero que no se enfadéis mucho. Y nos vemos, chicos, el próximo viernes, ¿vale? Este vídeo lo subiré el miércoles. El viernes haremos ya lo que es el vídeo final con el once ideal de la serie y tal. Así que nada, os espero en ese vídeo. Habrá más contenido en el canal, habrá Rienes, habrá Real Unión Espectral. Probablemente estos días haya algún directo en Twitch y comentemos alguna cosita de, de, oye, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos si hacemos más vídeos de Rienes, más vídeos de Real Unión Espectral o más directos? Ya vamos viendo, chicos. Ya vamos viendo a ver qué posibilidades tenemos para esta recta final, cuánto adelantamos la Gala Espectral 2022 y todo eso, chicos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!